Noticias Caracol La vida trabajando en una tienda Pero jamás se hizo pasar Por uno de sus clientes Mujer fue asesinada En la zona 6 Otro cadáver fue localizado En la zona 21 El presunto asesino de esta víctima Fue detenido minutos más tarde Le sorprenderá conocer de quién se trata Compras con Tránsito tormentoso Y constantes accidentes viales Estas fueron las características Del fin de semana Temen por su seguridad Pero deben ganarse la vida Pasajeros de la ruta 203 Abordan las unidades con temor En Nicaragua Hubo una nueva jornada de enfrentamientos Violencia callejera deja Dos estudiantes muertos Y en esta emisión Vea como un conductor desafía A la muerte al desplazarse por una transitada Vía en plena ciudad Los titulares de Noticiete Fueron presentados por Ahorro Nunca Con GIT Continental El banco de tu vida ¿Cómo están? Buenas noches Esperamos que su fin de semana haya sido tranquilo Nosotros ya con la información de hoy domingo En nuestra única emisión Como de rutina La tienda en la que trabajaba En la zona 6 Cuando un hombre Entró al negocio Y le disparó A sangre fría Parecía una mañana normal En la colonia El Sausalito Ubicada en la zona 6 Del municipio de Chinautla Sin embargo El sonido de las detonaciones De arma de fuego Irrumpieron la tranquilidad De los vecinos Un hombre había disparado Contra una mujer Que se encontraba despachando A una tienda de barrio Ubicada sobre la segunda calle Entre quinta y sexta avenida De la referida colonia El sujeto se dio a la fuga Mientras la mujer Identificada como Julia Álvarez De 42 años Caía abatida Cuerpos de socorro Llegaron de inmediato al lugar Pero la mujer Ya no tenía signos vitales Mientras la familia Álvarez Lloraba la pérdida de Julia El cobarde asesino Corría por las calles Y avenida Sin embargo No pudo escapar La reacción De las fuerzas policiales Fue inmediata Y capturaron al responsable Del ataque A pocas cuadras De donde cometió Este asesinato Así es En una pronta intervención De nuestros agentes De la comisaría 12 Se logra detener A un individuo De 27 años Esta persona Sale corriendo De un negocio Ubicado en el sector Nuestros efectivos Al escuchar las detonaciones De arma de fuego Le dan pronta persecución Y logran neutralizarlo A este individuo Se le incauta Una pistola 9 milímetros Con 11 cartuchos útiles Esta persona Este individuo Es el presunto responsable De haberle dado A una persona De sexo femenino Que es tendera De lugar Al solicitar Su solvencia En la base de datos De nuestra policía Nacional civil Que tiene Dos órdenes De captura Vigentes Sindicado Del delito De violencia Contra la mujer Y posesión Y distribución De droga Para el consumo Esta persona Está siendo puesta A disposición Del juzgado Correspondiente Para que solvente Su situación legal El capturado Afirmó que lo habían traído Desde el departamento De Jalapa Para cometer el crimen Según los primeros indicios De la investigación Las extorsiones Podrían ser La causa del ataque En Jalapa ¿Y qué andas haciendo Acá en la zona 6? Me trajeron ¿Quién? No puedo decir ¿Te mandaron a cobrar? No No puedo decir ¿Por qué no puedes decir? Porque no ¿Quién te puede hacer algo? No puedo decir ¿Pero por qué? Alguien te tiene amenazado Solo eso No puedo decir nada ¿Por qué no puedes decir nada? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no puedes hablar? Porque tengo Mi familia en la calle Y van a matar Si digo algo Tenías que matar A la señora Yo no sabía ¿Dónde me traían? ¿Vos disparaste? ¿Vos disparaste? No puedo hablar Nada más ¿Cuántos venían? No puedo hablar Nada más Los vecinos del sector Se encuentran consternados Con este asesinato Afirman que Por lo regular Estas cuadras Se mantienen tranquilas Sin embargo Piden que caiga Todo el peso de la ley Sobre el responsable Del ataque En cámara Malón Hidalgo Reportó Alfredo Mendoza Buenas noches El cadáver De una mujer Fue localizado En un barranco De la zona 21 La víctima tenía Severas señales De violencia El lamentable hallazgo Se efectuó la madrugada De este sábado Vecinos que viven En cercanías Del Boulevard Justo Rufino Barrios En la zona 21 Dieron aviso A bomberos municipales Indicándoles Que veían El cuerpo De una mujer Con señales De violencia Los paramédicos Evaluaron a la mujer Sin embargo Ya no contaba Con signos vitales Efectivamente Y pues El centro De coordinación De emergencias A la hora De la madrugada Recibió el llamado De una persona Posiblemente fallecida En la segunda avenida Y Boulevard Justo Rufino Barrios De la zona 21 Al llegar Se rastrea Por unos cuantos minutos Y se localiza Una mujer Que pues Se encontraba Lamentablemente Fallecida Con señales de violencia Y esta se encontraba Completamente desnuda Al lado del cuerpo Se observa ropa Que probablemente Pues se haya pertenecido A esta mujer La escena del crimen Quedó bajo resguardo De oficiales De la Policía Nacional Civil Quienes acordonaron El área Para proteger Cualquier tipo De evidencia Posteriormente Peritos y fiscales Del Ministerio Público En lugar del crimen Para iniciar Una investigación Buenas noches Poco tiempo Después de ese hallazgo Que acabamos de ver Las investigaciones Llevaron a los agentes Policiales Tras la pinta O la pista Más bien Del presunto agresor Sin embargo Al llegar hacia él Llevaron tremenda sorpresa Luego de que se conociera Que una mujer Había perdido la vida A la madrugada De este sábado Y su cuerpo Fue abandonado En un basurero Clandestino Ubicado en la zona 21 Se inició Una investigación Que consternó A los vecinos Del sector El principal Sospechoso De asesinar A la mujer Es un oficial Activo De la Policía Nacional Civil Quien fue identificado Como Wilfido Josué Fuentes López De 30 años de edad El elemento De las fuerzas Policiales Se encontraba De descanso Y cuando fue localizado Presentaba marcas De rasguños En el cuello Brazos Y abdomen De acuerdo con los primeros Resultados de la investigación La mujer presenta señales De haber sido estrangulada Por su parte Autoridades de la Policía Nacional Civil Manifestaron estar Conscientes de la situación Y de la investigación Que se debe seguir Para que caiga Todo el peso de la ley Sobre este agente Sobre este agente Detractor Integrante De una estructura Delictiva Dedicada al narcomenudeo Fueron detenidos O integrantes Mejor dicho Fueron detenidos Este fin de semana Dos oficiales De la Policía Nacional Civil Fueron sorprendidos En flagrancia Cuando transportaban droga Esto sucedió Viernes A las 11 de la noche En el kilómetro 57 De la carretera Hacia El Salvador En el interior Del vehículo Se encontraban Otras tres personas más Todos vinculados A una red De narcomenudeo En el interior Del automóvil Se encontraron 58 recipientes Con droga Denominados colmillos Y seis bolsitas De cocaína Además Cuatro teléfonos celulares Y seis cartuchos Útiles de 9 milímetros Lo que nos apasiona Es informar Ya somos parte de usted Estamos Más información Aquí en Noticiete Uno de nuestros equipos Evidenció Como un conductor Desafiaba Las leyes de tránsito Y ponen en riesgo A otros automovilistas Vea usted Estas imágenes Este vehículo Estuvo a unos centímetros De impactarse Con una de nuestras Unidades móviles Nuestros reporteros Le dieron seguimiento Y vaya sorpresa El conductor De este automóvil Se balanceaba Sobre la cinta asfáltica No podía mantener La dirección Cuando transitaba Por la 18 calle De la colonia Cipresales En la zona 6 De la ciudad de Guatemala Constantemente Se cambiaba de carriles E invadía La vía contraria Casi causa Una Sin tener la capacidad De estacionarse Se parqueó Sobre la acera Como pudo Bajo del automóvil Se tambaleaba Y en ocasiones Se sentía perdido Desde lejos Se podía apreciar Que este sujeto No estaba En sus cinco sentidos Tomó su tiempo Para realizar Sus necesidades Fisiológicas Desconcertado Y evidentemente Ebrio Abrió una de las puertas Traseras Sin razón aparente Este sujeto No sabía Si quedarse O continuar Casi se dormía Estando de pie Hasta tuvo tiempo Para soñar Y pensó Por un momento Que aquella bebida Etílica Lo seguía acompañando Pero se había esfumado O mejor dicho Ya se las había tomado Y ojo No fue solo una Mientras divagaba Entre sus ideas Tomó un respiro Pensaba Una y otra vez Que es lo que debía hacer Aunque estas ideas No eran del todo claras Buscó un espacio Para descansar Se sentó Y se relajó Al pie de un árbol Mientras su automóvil Mal estacionado Seguía con una De las puertas abiertas Nuevamente Intentó dormir Y se despertó Recordando seguramente Algún juego De infancia Tomó fuerza Nuevamente Y se subió A su automóvil Se fue poniendo En peligro No solo su vida Sino Las personas Inmediatamente Nuestro equipo De reporteros Alertó A las fuerzas De seguridad Para que detuvieran A este conductor Irresponsable Vea estas imágenes Son de verdad Indignantes En ellas Se ve como un perro Intenta atravesar La calle Martí Por supuesto Obligando a varios Conductores A detenerse Sin embargo El piloto De este pico blanco Aunque se percata De la intención Del animalito Cruelmente Sigue su marcha Sobre el perro Por suerte No provocó su muerte Pero si lo dejó Seriamente lastimado La imagen Se ha viralizado En redes sociales Y los internautas Buscan desesperadamente Al responsable De este acto De crueldad Para proceder Legalmente En su contra En una múltiple colisión Cuatro vehículos Chocaron En la calzada Atanasio Atzul Dejando Considerables Pérdidas Materiales Cuatro vehículos Colisionaron La noche De este sábado En la 53 calle De la calzada Atanasio Atzul A pesar de que Descargaron Daños materiales Considerables No fue necesario Trasladar A alguna persona Hacia un centro Asistencial Según testigos Del accidente El responsable Del percance Fue el conductor Del primer vehículo El cual frenó Abruptamente Cuando el semáforo Aún estaba en verde Y causó una colisión En cadena Para su mala fortuna Uno de los conductores Que quedó en medio De la escena Manejaba en estado De ebriedad Y fue visto Como el responsable Del accidente Además tuvo que ser Remitido Hacia la torre De tribunales Los involucrados Llamaron A sus respectivos Seguros Para llegar A un Este hecho Se registró Aproximadamente A las diez y media De la noche Un autobús De rutas cortas Que circula En la zona 10 de Misco Chocó Contra un laboratorio Clínico Y dejó Al menos Siete personas Heridas Varias personas Que esperaban Resultados De sus exámenes Médicos En un laboratorio Clínico Ubicado En la 25 calle Y cuarta avenida En la zona 10 de Misco Resultaron Heridas Luego de que Un autobús Impactara de frente Contra la fachada Del laboratorio Justo en este espacio Funciona Un laboratorio Clínico Varias personas Esperaban Algunos Médicos Sin embargo Se vieron sorprendidos Tras este duro impacto Y es que Una de las primeras Hipótesis Indica que Esta unidad De transporte Se quedó Sin frenos Posteriormente Colisionó Contra esta pared Dejando A varias personas Gravemente heridas Habían personas Esperando su diagnóstico Y lastimosamente Los afectados Que estaban Esperando ahí Precisamente Fueron los que El gran golpe Que llevó la señora ¿Cuántas personas Heridas Usted pudo ver Como pues Estas escenas De dolor Si pude ver Que la angustia Que tenían Unas hijas De la señora Y la sangre Que está ahí O sea Atemorizó A bastante gente Pues yo estaba Dando unos resultados Cuando pasó eso Y la verdad Que si Estos bucitos Siempre vienen A excesiva velocidad ¿Usted pudo observar La policía municipal Los vecinos de este sector Aspirante de la misma institución El 32 Un agricultor Un agricultor Por politraumatismo general Mientras que García Murió en una ambulancia De bomberos voluntarios De Champerico Cuando era trasladado Al hospital nacional Habían llegado a la casa Y allá se vinieron Para acá Solo quedarse Aquí Pues Así es Pues por lo que vemos Creo que si Estaban tomados O sea A ver Dios va Pero hasta aquí Solo el aviso Nos llegó ahorita En la noche Que ellos estaban Aquí nada más Y fue que venimos A verlos El piloto del bus Escapó del lugar Dejó abandonado La unidad A la orilla De la carretera En el lugar Del fatal choque Las autoridades Investigan Si los fallecidos Viajaban en estado De ebriedad Las tres víctimas Eran originarias Del parcelamiento Santa Ferre-Taluleu El otro joven El amigo de él Que cabe Ingresar A la policía También Estaba en la academia Entonces Estaba en la academia No era Con imágenes De Adán Tumín Reportó Mario Tumín Dos hombres Resultaron heridos Luego que el automóvil En el que viajaban Cayera al fondo De un barranco A un costado En la cuesta De Villalobos El conductor De un automóvil Perdió el control Cuando transitaba Por el kilómetro 12 de la ruta Al Pacífico Con dirección Al sur En el sector Conocido como La cuesta De Villalobos En jurisdicción Del municipio De Villanueva Luego de perder El control El vehículo Pasó sobre la cuneta Y cayó Al vacío Luego de un rastreo Se localiza Un automóvil Que cayó Al fondo De un barranco En la cuesta De Villalobos Precisamente Y al llegar Se localiza Alisandro Reyes Mesa Presentando golpes En distintas partes Del cuerpo Y posteriormente Fue trasladado Hacia el hospital Roosevelt También en el lugar Queda Osmar Elisar Poché Ramos De 31 años Que presentaba Trauma de cráneo Pero solicitó No ser trasladado A ningún centro Asistencial Ellos se transportaban En el vehículo Marca Kia De placas Particulares 137 GTV De color gris Y pues se desconoce El motivo Por el cual Perdieron el control Y fueron a dar Hasta el fondo De este barranco Afortunadamente Las personas accidentadas Se encontraban conscientes La policía nacional civil Les realizó pruebas De alcoholemia Pero ambos Se encontraban sobrios El automóvil Se trasladó del lugar Por medio de una grúa Bueno y cambiamos El orden Francia que por cierto Se coronó hoy Como campeona del mundo En la máxima fiesta Del fútbol Estuvo de fiesta Ayer el 14 de julio Día en el que se recuerda La toma de la bastilla Y el inicio De la revolución francesa El día nacional de Francia Se celebra Cada 14 de julio Esta fecha Es conmemorativa Para ellos Porque es el día En que se tomó La bastilla Y un evento Que en 1789 Dio inicio A la revolución francesa Hermanos franceses Residentes en Guatemala Lo festejaron Una gran fiesta Para todos los franceses Es la fiesta nacional Y es el aniversario Del acto Digamos que Que fue El inicio De la revolución francesa Y que es como El mito fundador De nuestra república El 14 de julio Pues muchas empresas Pero también Restaurantes Panaderías O sea Es una Gran fiesta Para todos Y una ocasión De Discutir Con nuestros amigos Guatemaltecos Además El delegado Explicó Cómo ha sido La cooperación Entre Guatemala Y Francia Pues siempre Muy buena El gran evento De esas últimas semanas Que está ocurriendo Esos mismos días Es la participación De Francia En Filgua Como invitado De honor Que ha sido Un gran Y es Es otro Gran evento Presente O sea Que está En curso La cooperación Es muy cultural Tiene una Fuera de dimensión Cultural Linguística Y educativa A través de la alianza Francesa Y del colegio Julio Verne Y también Lamentablemente En circunstancias Trágicas Como las Que ha conocido Guatemala Con la erupción Del volcán Hace Un poco más De un mes También ha sido Proporcionar Ayuda humanitaria De varias maneras A través De un financiamiento Del gobierno De Francia Por su parte El ministro De economía Asegura Que Francia Ha sido Un pilar Importante Para Guatemala En políticas Públicas Donde recalca Mucho Es importante Relación De amistad Y de cooperación Que han tenido Ambas naciones Recalcando Muchos ciertos Temas Y avances Que ha tenido Guatemala Especialmente Como se ha visto La solicitud De Guatemala Ante la OCDE Para justamente Ir aplicando Políticas Públicas Que han Dado frutos Y que han Dado prosperidad En otras naciones Todo inicio Tiene su fin Resaltó el embajador Al informar Que sus tres años Como representante De Francia En Guatemala Han culminado Es arrancarse De un mundo Donde uno Se ha acostumbrado A vivir Donde tiene Muchos amigos Muchos recuerdos Pero es La esencia De nuestra carrera De nuestra vida De nuestra profesión Solemos Cambiarnos De país Cada tres años Yo creo Que hemos avanzado Esos tres años En algunos temas Tal vez Un poco técnicos Pero teníamos Un problema fiscal Que se ha solucionado De manera satisfactoria Para todos Hemos lanzado Una cámara De comercio Guatemala Francesa Hace tres años Que ahora funciona Muy bien Hay mucho que hacer En el tema Del comercio bilateral Hay mucho crecimiento De las exportaciones De ambos lados Entre los retos Que la embajada De Francia Tiene Está el promocionar El sistema De becas Que ofrece Para que más Guatemaltecos Viajen a estudiar Y así desarrollar Esa dimensión Humana Intelectual Entre ambos Países El compromiso Característico De gente Que busca La información A diario Para entregárselo Noticiete Cumple treinta y un años De informar A la población Guatemalteca Quédese con Noticiete Nos apasiona informar Estamos de regreso Con más información Un pandillero Fue capturado La mañana De ayer sábado Por medio De un allanamiento Al sujeto Se le vincula Con los ataques Contra buses De la ruta Doscientos tres Del pasado viernes Una diligencia De allanamiento Se efectuó La mañana De este sábado En el kilómetro Diez De la ruta Al Atlántico Precisamente En el lote Quince De la colonia Carmen En la zona Dieciocho De la ciudad De Guatemala El objetivo Principal Fue encontrar A un sujeto Vinculado Con los ataques Suscitados El pasado viernes En contra De pilotos Y ayudantes De la ruta Doscientos tres De acuerdo Con la investigación Y la evidencia Proporcionada Por cámaras De videovigilancia Los ataques De la ruta Doscientos tres Se perpetraron Desde una motocicleta Color rojo Y en la vivienda Del capturado Se localizó Una moto roja Con el chasis Alterado La cual fue sometida Minuciosa Tempranas horas De la mañana Nuestros agentes Investigadores Del departamento De delitos Contra la vida Realizan un allanamiento Ubicado En el lote Quince De la colonia El Carmen En la zona Dieciocho Esto es sobre El kilómetro Diez De la ruta Al atlántico Donde se logra Identificar Y neutralizar A la hora De ingresar A dicho inmueble Al presunto Líder de una clica Que es identificado Como el señor Israel Antonio González Esquivel Alias El esquini De la clica Crazy Gangster De la Mara Dieciocho A esta persona A la hora De efectuar El allanamiento En el dicho domicilio Se le incauta Un fusil De asalto AR-15 Con su respectiva Tolva Y varias municiones Se incautan Varios chips Dos teléfonos Celulares Y una motocicleta Que tiene el chasis Alterado Esta persona Es integrante Es líder De la clica Crazy Gangster De la Mara Dieciocho Ante los ataques Armados En contra de los buses De la ruta 203 El viernes pasado El defensor Del transporte Público Informó Cómo se trabaja Para apoyar A los pilotos Y a los usuarios Debido al cobro Del bono 14 Edgar Guerra Señaló que actualmente Más de seis rutas De transporte Público No están presentando El servicio En el país En consecuencia Más de seis rutas De transporte A nivel nacional Paralizadas Entre ellas Tenemos San Marcos Ya sin servicio De transporte Tres rutas De microbuses De Quetzaltenango Ahora la 203 Y ya se restableció Transportes Esmeralda Bajo no sé Qué condiciones Probablemente Hayan pagado La extorsión Y por eso Ya reiniciaron Otra vez El servicio Pero lo que sí Es necesario Es seguridad En el transporte Colectivo Cada año La ruta 203 Sufre de siete A quince ataques En el año Aseguro Guerra Las extorsiones Incrementan Y por ello Es de suma importancia Que los entes Responsables Actúen Antes de que los Delincuentes Se apoderen Del transporte Público Como siempre Los conductores Y ayudantes Deben seguir trabajando Aún cuando temen Por su vida De lo contrario No tendrían ingresos Para subsistir Para los conductores De buses Dejar de trabajar No es una opción Rentable Primero Porque no tendrían Una fuente De ingreso Y a pesar Que temen Por su vida Cuando ocurren Atentados Como el del viernes Pasado Dejar de laborar Representa El riesgo Que le quiten Las rutas El pago De extorsiones Y cubrir Sus necesidades Hace que Tanto choferes Como ayudantes Salgan a la calle En este tipo De transporte Confiando en Dios De no perder La vida Los pilotos De la ruta 203 Suspendieron El servicio El sábado A causa De los atentados En su contra Cientos De usuarios Resultaron Afectados Por el temor A ser asesinados Pilotos Y ayudantes De los buses 203 Paralizaron El servicio Durante dos días Por lo que Miles de usuarios Se vieron Afectados Al tener que Caminar más De lo normal O tomar Transportes alternos Como lo son Los taxis Microbuses O mototaxis Que en su mayoría Cobran de 5 A 10 quexales Me he tenido Que transportar A pie Y que es lo más Ideal Y también Con la inseguridad Porque las motos Ahorita con el bono Y todo Entonces Uno está así Que cualquier cosa Anda viendo Que no lo vayan A asaltar A uno Y pues Ha perjudicado En eso Nosotros los Sus usuarios Al final No hay buses Y todo eso Y entonces Nosotros tratamos La forma De trasladarnos De uno De uno A otra Y entonces Es lo que A nosotros Nos afecta ¿Cómo se ha Movilizado usted Este día? Simplemente Nos venimos En taxi Y en todo eso Y entonces Nosotros gastamos Más Pues tenemos Que usar Otros recursos Por ejemplo Taxis Que son un poco Más caros De acuerdo Entonces Y también Es importante Para nuestra Economía El uso Del servicio Público Pues la verdad Es que la seguridad Aquí en Guatemala Está muy difícil El tema Porque hay mucha Delincuencia Y si en los buses Siempre hemos sabido eso Estas personas Que no tienen La posibilidad De comprar Un vehículo Y que a diario Utilizan El transporte Público Exigen A las autoridades Que solucionen Este problema No solo Por el golpe Que sufre Su economía Sino para dejar De sentir miedo Cada vez Que se suben A estas unidades Considero Que la delincuencia En Guatemala Nos está afectando Muchísimo A los guatemaltecos Y la falta De protección Hacia las unidades También es una De las irresponsabilidades Del ministerio De gobernación Si considero Que se debe Tomar en cuenta El tema Porque muchos pilotos Tienen la ocupación Más peligrosa En Guatemala Dejando viudas Y dejando niños Huérfanos Pienso que deberían De aumentar La seguridad Porque tanto Nosotros como estudiantes Como las personas Que trabajan Habitualmente Necesitan sentirse Seguros Y además Que es un derecho También De los guatemaltecos Que ellos Se sientan Atendidos Por el estado Creo que Lo que he visto Es que el transmetro Es un poco Más seguro Podríamos decir Y no estamos Expuestos A estas clases De robos O hasta Pues Como mujeres También sufrimos Inseguridades Entonces creo Que lo más ideal Sería un transporte Como el transmetro ¿Verdad? Y quitar los buses rojos Llegamos Hasta donde Nadie más se atreve Lo que nos apasiona Es informar Estamos de regreso Con más noticias Por el pago Del bono 14 Fin de semana Muchos guatemaltecos Aprovecharon Para salir De compras Y pasar Un momento Familiar Algunos guatemaltecos Aprovecharon Estas ofertas Para comprar Lo que en casa Hace falta Aseguraron Pues sí Aquí Comprando Aprovechando ¿Con su familia? Sí, con mi familia Está mi familia Mi esposa Mis hijos ¿Ya le pagaron El bono 14? Ah ¿Ya le pagaron El bono? Ya ¿En qué piensa Invertirlo? Pues Comprándole A los niños A mi niño Comprarles algo Ajá ¿Con su familia? Sí, aquí estamos Aún no Aún no ¿En qué piensa Invertirlo? Pues la verdad En lo más necesario ¿Verdad? Sí Acá aprovechando A ver algún artículo No, pues Bueno, dando una vuelta Pero no específicamente ¿Algún consejo Para todas las madres Para que sepan Aprovechar El pago Del bono 14? Pues la verdad Este Lo tienen que utilizar En lo que se necesita La municipalidad De Misco Informó Que el tránsito Aumentó considerablemente Este fin de semana Por el pago Del bono 14 Del kilómetro 14 y medio Al kilómetro 13 Que es donde tenemos La mayor parte De centros comerciales Es donde hemos visto La mayor saturación Sobre la calzada En San Juan Pues le puedo hablar De la tercera avenida Quinta avenida Paseo de los campeones La segunda avenida Y la once calle Que es la conocida Como el tecolote Donde también Pues se ha visto La saturación En este caso Pues son las paradas Han sido abarrotadas Debido a que Muchos usuarios Tienden ya A utilizar Y abordan Los buses El descenso Y abordo De pasajeros Hace que también Las paradas Pues se han tornado En algún momento Lentas Por el pago Del bono 14 Se espera Que la mayoría De guatemaltecos Utilicen su vehículo Para movilizarse Lo que estaría Afectando La afluencia vehicular Durante toda la semana Vamos a tener Durante la semana Un repunte Bastante fuerte Con respecto A las horas pico Nosotros calculamos Que vamos a Tal vez a tener Una media hora más En las horas pico Que normalmente se tienen Se va a aumentar Un lapso de media hora A 45 minutos ¿Qué tipo de acciones Van a realizar ustedes Para no afectar Tanto a los conductores? Pues efectivamente Nosotros Como Policía Municipal De Tránsito Y nuestro alcalde Pues nos ha dado La instrucción De en estos momentos De implementar Y sobrepasar La cantidad De elementos Que tenemos Normalmente En un turno Estamos hablando De un 75% De nuestra fuerza Escalante recomienda A los conductores Anticiparse En sus horarios De salida Para evitar Congestionamientos Además Guardar la calma Respetar las señales De tránsito Y ser cortés En la vía pública Para tener Una mejor viabilidad La conferencia Episcopal De Nicaragua Se pronunció Sobre los incidentes Registrados Con estudiantes Universitarios Que dejaron Dos fallecidos En las últimas horas Ha sido Prácticamente Más de 12 horas De gestiones Cuando Los muchachos Que estaban En la UNAM Sintieron Que estaban Siendo atacados Y una de sus primeras Reacciones Fue sentir El amparo Y pedir El apoyo De la iglesia Ellos acudieron Prácticamente A ponerse Bajo las sombras De la iglesia En la parroquia Más cercana Que tenemos Que es Jesús de la Divina Misericordia Creo que Verdaderamente Fue una cosa Providencial Mostrar La misericordia De Dios Para con todos Estos jóvenes Que de una u otra Forma Pues se estaban Sintiendo Acosados Y tenían Miedo A perder La vida Desgraciadamente Dos jóvenes Hoy por la mañana Perdieron la vida Otros dos Fueron Heridos Para nosotros Es lamentable Y hemos dicho En muchas ocasiones Ni un muerto más Pero lastimosamente Hemos visto En estos últimos días También una cantidad De nicaragüenses Nicaragüenses Distintamente De su ideología De su pensamiento Hemos visto Muchos Civiles Muchos jóvenes Muchos adultos Y también hemos visto Pues los policías Que han perdido La vida Creo que nosotros Como iglesia No hacemos Diferencia De personas Y yo personalmente Veo a un nicaragüense Que pierde La vida Ahora puede estar conectado Con Noticiete A través de nuestro Whatsapp 55348061 Envíenos fotos Videos E información De lo que ocurre En nuestro país Sea parte Del noticiero De los guatemaltecos Y como punto final En esta emisión Lo haremos Con el pronóstico Del clima Para la semana laboral Que iniciamos Mañana Descansen Se han estado Pronosticando Las lluvias Pero estas Se han pronosticado De carácter disperso Y principalmente En lo que es La parte Boca Costa Y suroccidente Donde está Toda esta orografía Que favorece Las nubes Y efectivamente Pues se presentaron Eventos aislados De lluvias Y actividad eléctrica Para esta semana Que iniciamos Para el día de mañana Estamos esperando El acercamiento De una onda del este Que podría venir A dejar lluvias En lo que es Parte de lo que es El sur Hacia el centro Del país Venía a incrementar Un poco la nubosidad Y con los eventos De lluvias también Ya posteriormente Continuamos Con las condiciones De ambiente cálido Soleado Así como El valle De la ciudad capital Y hacia el altiplano Donde se han alcanzado Valores entre los 32 Hasta 45 kilómetros Por hora Bueno y hoy sucedió Algo muy particular Al finalizar la tarde Y entrando la noche En ciertos sectores De la ciudad capital Por lo menos Llovió de tal manera Y había tal viento Que pues Si hubo un poco De que preocuparse Pero ya luego Pues cesó la lluvia Me imagino Así va a estar Toda esta semana Pues según este pronóstico Pero por lo demás Un tiempo espectacular Impresionante Así que pues estos días Son especiales Sin lugar a dudas Habrá que protegerse Por cualquier cosa siempre Y a la vez disfrutárselos También Claro que sí Bueno Les agradecemos El favor de su atención Estamos concluyendo Baritza Nos vamos a quedar Un ratito nosotros Como compañeros Celebrando A nuestro director de cámaras Que estuvo de cumpleaños El viernes pasado Así que pues el pastelito Respecto Le mandamos el abrazo Se lo vamos a dar Ahora que va Feliz cumpleaños Nosotros nos despedimos Buenas noches Hasta mañana Feliz inicio de semana